Buenas noches. El diablo suele ser la personificación del mal, lo opuesto a lo políticamente correcto y regularmente asociado como el consejero del antagonista del discurso oficial. Este tema siempre me recuerda a una antigua entrevista que le habían hecho al diablo, en donde le preguntan sobre qué pensaba que en el cielo hablaban mal de él y del infierno, a lo cual el diablo con su sabiduría contestó que solamente eran eslogans de la competencia. Lo que hoy sería una campaña publicitaria de desprestigio, o sea, una fake news. Y hoy dejo conceptos teológicos, mitológicos, literarios y artísticos. Una cerveza de Bélgica, que por supuesto no es de Abadía, una cerveza que con las llamas ardientes del libre pensamiento y de la inclusión te dará 666 razones para beberla. Hoy, Duvel 666. Así que a ver por todos, usé eso ahorita y comenzamos. Fábricada en Bélgica de la cervecería Duvel Morhart, propiedad de la familia Morhart. Así que vayamos a ver algo de este simbólico diseño. Botella Stubi, en colchulata, su logotipo con la letra D. En etiqueta central de color amarillo, que transmite la calidez de un día soleado y abrazador, y que nos sugiere ser una cerveza suave, expresiva y fácil de beber. Desde 1871, Duvel 666, Belgian Blonde. Acompañada de la firma de Nickel Morhart, cuarta generación de la familia Morhart. Sin no haber dudas, un diseño inspirado por los diablos de los lúpulos, y de la cerveza. Duvel 666 es una Belgian Blonde Ale, de fermentación alta, fermentada en botella, 6.66% de alcohol por volumen, con nivu de 20, 330 mililitros de ingredientes agua, malta de cebada, malta de trigo, y variedades de lúpulo. De inicio, lúpulos nobles, Saz de República Checa, y Styrian Goldin de Eslovenia. Y en el dry hopin, se agrega una mezcla de cuatro lúpulos seleccionados para equilibrar, levadura belga y ralladura de naranja. Se recuerda beber entre los más o menos 5 grados centígrados, fría. Así que, después del corte, vayamos a ver algo de esta historia. 666 De acuerdo con Juan, la bestia es una figura de las creencias cristianas. Figura que hace referencia a varias bestias que aparecen en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, datado en el siglo I d.C., el cual describe sucesivamente a dos bestias de Satanás. Una surgida del mar, que se describe con siete cabezas, diez cuernos, y sobre los cuernos, diez coronas. Y sobre sus cabezas, nombres de blasfemias. Una de ellas lleva el nombre de la bestia. Pero este nombre no figura en ninguna parte del libro. Sin embargo, su nombre corresponde a un valor numérico, conocido como el 666. Se sabe que este número está asociado con el de un hombre. La marca se puede identificar por el nombre escrito en la bestia, aún desconocido, o por el valor numérico de su nombre. La otra bestia, la bestia de la tierra, es descrita con cuernos semejantes a los de un cordero y habla de dragón, conocida como el falso profeta, y que simboliza la opresión del poder del Imperio Romano. Esta bestia también hace que todas las personas reciban las marcas de la bestia en su mano derecha o en su frente. Sin esta indicación, nadie puede comprar ni vender. También hay una tercera bestia, de color escarlata, de siete cabezas y diez coronas. Estas bestias, en clara oposición al Dios cristiano, son vencidas por Cristo. Y arrojadas al lago de fuego, lugar preparado por Dios, donde sufrirán tormento eterno, el diablo, sus ángeles, así como sus seguidores. Hoy en día, figuras mitológicas que han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Las recomendaciones de Duvel antes de servir son las de siempre. Por supuesto, cuando esté en guarda, la cerveza tiene que estar en un lugar fresco, tenerla de forma vertical durante unos días antes de abrirla y servirla, para que los sedimentos se asienten y no se mezclen con la cerveza. La temperatura de consumo, como te mencioné, es más o menos 5 grados centígrados. Servir con la copa, bueno, en la copa Duvel, que tiene que estar limpia, seca y a temperatura ambiente. Así que destapemos y sirvamos. Esta cerveza, debido a su gran proceso de elaboración, se debe servir con respeto. Así que hay que tomarse su tiempo, servir lentamente. La copa debe estar inclinada ligeramente, evitar tocar el cuello de la botella con la copa. Una sugerencia que nos hace Duvel es que cuando la cerveza llegue a la mitad del logotipo se debe enderezar la copa. Poco a poco alejar la botella de la misma para obtener más espuma. En este paso hay que tener cuidado ya que Duvel es muy generosa en espuma. Uno se suele poner nervioso, es obvio. También nos dice Duvel que la espuma no debe sobresalir de la copa. Así que estamos correctos, aunque no siempre es posible. Y finalmente hay que dejar alrededor de un centímetro de cerveza en la botella. Ya que este sobrante tendrá levaduras que aumenten la amargura y la turbidez en la cerveza. Al final le voy a dejar una restricción con alguna de las mejores cervezas de Bélgica. Y también al final te dejo Duvel Triple Hopsitra. Así que veamos. ¿Qué decirlo? Es de color amarillo medio. Es traslúcida, ligeramente nebulosa. Hay unas pequeñas partículas en suspensión que son de la levadura. Espuma copiosa, espesa, burbuja fina, compacta, cremosa, blanca, de buena retención. Pienso yo que al bajar dejaré algunos buenos cordones. Es el aspecto al cual nos tiene asombrados Duvel. Si la sirves correctamente, la espuma será más bondadosa. Pero bueno, es una Duvel. Perfecta, perfecta la vista. Bastante bien. Duvel 666. Ok, veamos con notas aromáticas. Aromas medios o de medios a ligeros. Ibiza con notas muy obvias de la levadura belga. Pan y malta. Un poco miel. Por supuesto semillas de cilantro que dan paso a notas un poco herbales. Y ligeramente cítricas como a naranja. Muy rica nota. Y también alguna variedad de lúpulos ligeros. Pero el aroma es muy agradable y muy interesante. Sobre todo muy muy agradable. Ok, no espero más. Vayamos a lo bueno. Salud. Es muy interesante esta cerveza. Pienso que con una no bastará para apreciarla en su totalidad. Al beberla mucho de lo que percibimos en el aroma sale en el sabor. Inicia con sabores dulces de la malta. Aparece la levadura belga. Aparece la levadura belga. Un poco picante o especiada. Y hasta aquí se queda la tradicional duvel. Poco a poco aparece un amargor muy agradable. Un poco floral con un toque herbal. Esas notas son suaves. Y después el sabor se vuelve un poco afrutado. Limón. Frutas con hueso. Por supuesto. Naranja o ralladura de naranja. Los sabores se equilibran. Y es aquí donde noto la diferencia entre una y otra. Entre obviamente duvel original y duvel 666. Y es que... Bueno, es una duvel que se siente maliciosamente sesionable. Bueno, 6.7 no son para nada sesionables. Pero... Pero lo parecen. Esta engañosa cerveza te convencerá por su sabor de que sí lo es. Es como... Ese dicho que dice que el mejor truco del diablo es hacerte creer que no existe. Esa cerveza durante que la estés bebiendo te estará susurrando al oído de que... De que quieres una más de duvel 666. Es de cuerpo medio textura aterciopelada. Un poco oleosa. Carbonatada. Chispeante. Crujiente. La cerveza es muy viva. Al final largo y seco. Agridulce. Es una cerveza sabrosa. Fácil de ver. No le voy a quitar el lugar a duvel original. Pero es una cerveza que convence. Y también se sale fuera del guión de las duvel. Se va a quedar muy rápido. Hay atributos de la típica del Jan Strong. Y sí. Posiblemente de una wheat beer. Hasta una vice beer. Con una dosis de lúpulos no necesariamente amargos. Si estás en este punto. Recuerda que la maldad de esa cerveza no radica en un sabor agresivo. Sino en su sutileza. Es bueno. Hay muchas cosas que decir de duvel 666. Sí habría 666 razones para beberla. Si pudiera abreviar un poco respecto a sus notas. Te diría que su sabor no es intenso. Del dulzor le sigue un amargor que podría ir de moderado a medio. Nunca llegará a lo alto. Es una cerveza con el sabor persistente hacia el final. Siempre de forma moderada. Muy sugestiva. Pero así está esa nota con ese toque de amargor picante muy agradable. No está en todo momento. Es ocasional. Pero ahí está. Es muy interesante esta cerveza. Bastante bien. Para mi viaje. Debido a sus sabores suaves. Va bien con pizza. Hamburguesas. Sushi. También debido a los aromas y sutiles sabores lupulados. Le iría bien una ensalada fresca. Con frutos cítricos y camarones. Excelente. Un episodio general de Dubuild 666. Bueno. Cuando una cervecería tan famosa, importante y prestigiosa como Dubuild Morhat. Lanzó una nueva cerveza. Bueno. Ese salió hace dos años con motivo de su 150 aniversario. Las expectativas siempre son altas. Y lo que ha pasado con esta cerveza es que, curiosamente, no la estamos comparando con otras cervezas. La estamos comparando con cervezas de su misma familia. En este caso, la que más podría acercarse, por supuesto, es Dubuild original. Y esto es porque Dubuild es líder en el mercado de las Belgian Ale. El Belgian Strong Ale. Es el referente del estilo. Por supuesto que habrá más cervezas similares. Es posible que te gusten otras en lugar de las cervezas de Dubuild. Eso ya dependerá de tu gusto personal. Pero nadie puede negar lo que representa Dubuild en Bélgica y el mundo. Y Dubuild suele ser muchas veces la tarjeta de presentación de las cervezas belgas en el mundo. Y te diría con certeza que muchos han conocido las cervezas de Bélgica a través de Dubuild. Dubuild 616 tiene la calidad que esperas. Tiene alto nivel. Lo que sí puede pasar, debido a esta comparativa con Dubuild original, es que la primera impresión te podrá decir que es fácil de ver. Que es una cerveza alegre, amena, complaciente, sabrosa. Pero no pesada con la fortaleza de Dubuild original. Te recomendaría que compres dos. Ve de las conmoderación para que puedas entenderlas. Te va a dejar una mejor impresión. Que la primera, por supuesto, no es nada malo. Es una cerveza impecable. Y es lo que comento. Debido a su alta calidad, solo se compara con ella misma. Cuando salió Dubuild 666, a muchos nos emocionó. La mayoría pensamos que debido a su aniversario nos íbamos a encontrar con una cerveza a esa altura. Nos encontramos con una cerveza que es más festiva. Pero con las mismas características y la esencia pura de Dubuild. Aún con esos 6.66% de alcohol por volumen. Bueno, recordemos que original tiene 8.5. Y las Hobbes Citran, Amarillo, Mosai, Equinox, Cashmere, entre otras son de 9.5. Lo que sí es curioso es que si hay un amargor muy agradable, de medio a abajo. Pero que no representa en sabor a 6 lúpulos. Que obviamente es más por publicidad. En aroma y sabor todo está en su lugar. Vas a encontrar las notas que a todos nos gustan de Dubuild. Nos gustan y agradan. Las maldas, la de deudora, con un lúpulo más alegre. Y una nota alcohólica adecuada. Pero no sobresaliente. Pero sí muy agradable. Yo diría que es una versión un poco más ligera que la original. Pero... En verdad creo que... No te va a decepcionar. Te va a agradar y... Es que tiene esa calidad de Dubuild. Es... Bastante buena. Me gusta la temática de Dubuild 666. Es muy atractiva para muchos de nosotros. Da de qué hablar. Muy ad hoc a la marca. Sí me hubiera gustado una cerveza más intensa. Pero es bastante buena. Y llena de cualidades y carácter. Y creo que no le exigiría más. Es... Tiene su lugar en Dubuild. Es bastante buena. Y sí me gustaría que se quedara en catálogo. Haciendo paréntesis. Me comentaron ayer que me habían hecho una pregunta en el chat del video de Rodenbach Grand Crew. El cual no pude estar. Una disculpa. Y me preguntaron que... ¿Cuál era la mejor cerveza que había comprado en el Walmart? Eh... Y hablando de... Eh... Bueno... Eh... Han sido varias. O muchas. Y... No siempre las he comprado en las mismas épocas. Y veo que... Suelen... Eh... Cambiar. Y mover su... Eh... Su... Su... Su stock. He conseguido la Trappé Double. Eh... Recuerdo que también llegaron a vender Triple y Blonde. Eh... Por supuesto Delirium Tremens y Delirium Nocturnum. Eh... También... He llegado a ver... Eh... He comprado Delirium Red. Eh... La Chute Blonde. Eh... Obviamente el Double original. Eh... Eh... Por supuesto Palvaner. Jefe Weissbeer. Eh... Dunkel. Eh... Eh... Y no recuerdo si Carrebros Classic, Triple Carmeliette, eh... Eh... Samuel Smith o Neil Stout. Eh... Schiffernimm. Double chocolate Stout. Gultentrack y Hope Brow. Las he conseguido ahí. O en otro supermercado. Pero... Eh... Por lo menos las primeras sí las he comprado ahí. Así que... Eh... Son las que recuerdo. Seguramente ha... Ha... Han sido más. Eh... Pero sí puedes conseguir buenas cervezas en el Walmart. Aunque también hay otros supermercados que tienen más catálogo. Sí, se ve muy rápido. Bueno, volviendo a Double 666. Sí, ya sé que es 6.66. Pero... A todos le decimos 666. Eh... Hay... 666 razones para beberlas. Ya he dado... Eh... Algunas razones de mi parte. Ahora te toca a ti decirme cuáles serían tus razones para beber Double 666. Y por lo pronto... De criticación a esta muy buena cerveza. Eh... Creo que le doy... No, obviamente sabemos que no está a la altura de Double original. Pero... Tiene... Tiene un buen carácter. Creo que le doy... 9 estrellas de 10. Eh... Muy, muy bien. Muy recomendable. Y... Sí. Bastante bueno. Te... Te va a gustar. Gracias por ver el video. Si te gusta este contenido y te gusta ver más sobre cerveza, el mundo cervecero, considera suscribirte al canal. Eh... Si está en tus posibilidades puedes unirte como número patrocinador de este mismo y ser parte de estas órdenes de caballería. Si fue, te agradecería que dejaste un like para seguir divulgando esta gran cultura cervecera. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Esto fue B-Blogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y lo dejo sus redes fotografías. Y por aquí pueden enviarlas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.